Ya, ya, pero ya, 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 esto se hizo pa' que doblen la rodilla, pa' que le dé hasta abajo y se paren de la silla. Doblate y baja que tú no comes barilla, que esto es igual que Ginda le rompe hacer sentadilla. Pa' que le dé hasta abajo, pa' que le dé hasta abajo, pa' que le dé hasta abajo y se paren de la silla. Pa' que le dé hasta abajo, pa' que le dé hasta abajo y este dembow hace que le den hasta abajo. Se te fue la mano aquí con la mano, si me le pego ella me pide, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, si me le pego ella me pide más. Come la nalga pa' arriba y la mano en la pared. Come la nalga pa' arriba y la mano en la pared. Come la nalga pa' arriba y la mano en la pared. Pero ya, 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 esta pone el alto volumen en el bote, pa' prender la playa y pa' que el bajo duro soque. Mujeres sueltes se muevan en ese culote que se va a llevar el premio a la primera que se empele. Dame ese culo en pra' enfriar mi radiador, que la vaina está harta y está haciendo como calor. Con este perreo sucio aquí sí que me fiaba todo, la puerta quiero que huayen como el chamaco y el bronce. Ponte en cuatro que ahí yo te mato, sin cojones me tienes tu gato, nada serio pa' pasarle rato, que estamos bajo los efectos del arroba. Después de esta nota te va a dar Alzheimer, desconectate de fondo la planta y lo trae, vele este paso pasea como Saiyan Street Fighter, va a ponerla lenta, ponte, cámbiale el timer. Bájate el pantalón, súbete la mene, quiero ver tu G-string o tu bikini, y la que tenga panty vieja que lo tira, baby, mientras nosotros los maleantes no fumamos, baby. Bájate el pantalón, súbete la mene, Bájate el pantalón, súbete la mene, Bájate el pantalón, súbete la mene, quiero ver tu G-string o tu bikini, Bájate el pantalón, súbete la mene, Bájate el pantalón, súbete la mene, Bájate el pantalón, súbete la mene, quiero robar tu Çok Trim o tu Bikini, y las que tenga panty viejas calenteras weep. Mientras nosotros lo' males y antes nó' fumamo' Billy. Pumpe, Cómo la nalga pa' R.V.V.V. La mano en la pared. Cómo la nalga pa' R.V.V.V. La mano en la pared. Cómo la nalga pa' R.V.V. La mano en la pared. Cómo la nalga pa' R.V.V. La manu en la pared. Cómo la nalga pa' R.V. La mano en la pared. Eso fue improvisando ahí, nos metemos para la cabina y nos lo dejamos así. Pónse, pónselo a las baby. Tenemos la calle prendida en fuego.